Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no reflejan la postura institucional de la estación. Zenur Radio, porque el disentir hace parte de nuestra filosofía. Muy buenos días, bienvenidos a Zenur Radio. En estos momentos tenemos a un invitado especial, él es Zahid Zahez, de Zahid Itz. Bueno, él está organizando por primera vez un evento que se llama Festi Sur, el primer festival de comida popular de la ciudad de Montería. Bueno, cuéntanos cuántos emprendimientos y de qué se trata este evento. Bueno, es resaltar la gastronomía popular y algunos puntos callejeros de la ciudad de Montería. Se va a realizar los días 3 y 4 de diciembre en el Parque Simón Bolívar. Son 15 eventos, son 15 puntos que estarán puntos emblemáticos de aquí, como la señora Gloria, los fritos de la 22, perros Richard, los perritos de la Gloria, la urbanización de la Gloria, los perritos de mil, que fue un video que se nos viralizó. Sí, yo lo recuerdo. Y después los conocen mucho. Bueno, entonces, para las personas que quizás tengan la dudita, ¿van a manejar los mismos precios que constantemente manejan? ¿Va a tener algún valor adicional? Todo, todo va a ser igual. Lo único que hicimos fue llevarlos a un sitio, pero van a manejar el mismo precio. ¿Y cuál sería ese sitio? El parque de la 27. Coméntanos un poco qué día, desde qué hora, hasta qué hora. Desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche. Tendremos, disculpa, tendremos música en vivo, premios, sorteos y todo ese bololón. ¿Y cuántos patrocinadores hay? Hay 15 patrocinadores. ¿Entre esos hay? Los principales son Gobernación de Córdoba, la Bonga del Sinú y Dicor del Caribe. Y sabemos que también tienes algo como de repostería. ¿Tus emprendimientos no estarán ahí, en ese momento, en el evento? No, yo soy, entro como patrocinador. Pero no tendré un punto de venta en el evento. ¿Hasta qué hora fue que dijiste que era? Hasta las 11 de la noche. Bueno, ¿tienes algún mensaje, alguna invitación que quieras decir a las personas que nos están viendo en este momento? Bueno, los invito a FestiSur este 3 y 4 de diciembre. Como dice mi abuela, ese es el golpe. Y recuerda, síguenos para más recetas y recomendaciones fitness. Muchas gracias. Bueno, esto fue todo por hoy en Senu Radio. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Los esperamos allá, ya estaré comiendo bastante. Gracias a todos ustedes y los espero.